Ser el invitado de honor de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara significa tener acceso a una de las ventanas culturales más grandes de toda Iberoamérica. Las actividades del invitado se realizan en el recinto ferial, donde se llevan a cabo los foros literarios, encuentros comerciales de la industria editorial y en cada una de las nueve noches de la FIL se ofrece un concierto gratuito. La presencia de la FIL abarca múltiples espacios y atrapa a públicos de diversa composición social. Portugal, uno de los países más antiguos de Europa, es el invitado de este año. La literatura de Portugal llegará como invitada de honor a la 32ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara para mostrar a sus escritores más consagrados y ser una ventana de los más noveles, con un programa cultural que también incluye música, cine y artes plásticas. Los narradores Antonio Lobo Antunes, Premio FIIL 2008, y José Luis P. Xoto y el fallecido Premio Nobel de Literatura 1998, José Saramago, serán los protagonistas de la presencia lusa en Guadalajara del 24 de noviembre al 2 de diciembre. Lobo Antunes sostendrá una charla con la escritora colombiana Laura Restrepo, además de presentar su libro, No es medianoche quien quiere. La figura de Saramago, uno de los autores portugueses más conocidos, estará presente en el pabellón principal del invitado de honor y en una mesa de análisis donde se abordará su compromiso político que lo impulsó a visitar el Estado mexicano de Chiapas en 1994 para acompañar al ejército zapatista de Liberación Nacional. En la delegación de 40 autores lusos figuran nombres como la narradora Lidia Jorge, el autor de novela gráfica Antonio Jorge González, la traductora y poetisa Ana Luisa Almaral y el ensayista Nuno Yudice. Además de algunos ganadores del Premio Camoés, el más reconocido en lengua portuguesa como el poeta Manuel Alegre, la dramaturga Elia Correia y el novelista Mia Cuauto, originario de Mozambique. La música de Portugal también tendrá un espacio en el foro Phil con agrupaciones representativas del pop como Gilles du Carmo y Amor Electro. Los representantes del género popular portugués conocido como El Fado, Camané y Katia Guerreiro y la banda de rock metal Monsker, que estarán acompañados de músicos mexicanos. La cultura lusa se extenderá a toda la ciudad de Guadalajara con exposiciones que abordarán el legado de la fallecida poeta y artista visual Ana Hatterley y su relación con el barroco. Otra más mostrará pañuelos bordados con poesía de autores portugueses, mientras que el Instituto Cultural Cabañas albergará una muestra que reproduce en tapices las obras de José de Almada Negreiros, pintor, dramaturgo y poeta, quien fue amigo y compañero del poeta Fernando Pessoa. Doce películas y ocho cortometrajes conformarán el ciclo de cine portugués y cinco presentaciones de música clásica y danza completan el programa cultural de Portugal, que no podía irse de Guadalajara sin dejar el sabor de sus platillos en una muestra gastronómica. Durante nueve días, Portugal será el centro de la actividad cultural en Guadalajara, una ciudad que recibirá al país invitado de honor con los brazos abiertos. Desde Guadalajara, México, reportó para el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC, Mariana González, de la Universidad de Guadalajara.